Os agradezco que no paréis de pedirme consejos para hacer vídeos virales, después de que este canal haya superado los 27 millones de reproducciones en cerca de 8 meses de vida. Solo los 3 primeros que tengo aquí anclados ya van por 12 millones y subiendo. Siempre digo, porque es verdad, que el mérito es vuestro. Habéis sido muy generosos a la hora de comentar y de compartir mi trabajo. No hay una fórmula mágica, pero sí hay un método. Es lo primero que les cuento a mis alumnos del curso de edición de podcast de la Asociación de la Prensa de Madrid que vuelve este mes de junio. Me hace mucha ilusión que vayamos a tener una segunda edición. Si te apetece saber más o quieres apuntarte, te dejo el enlace en esta página. Si quieres grabarte y nunca lo has hecho, aprendemos edición desde cero. Si en cambio tienes ya un podcast y quieres darle una vuelta para relanzarlo, espero poder ayudarte. Pero insisto, no hay fórmula mágica. Hay un método para que las cosas vayan razonablemente bien por si quieres tomar nota. Si quieres ser creador de contenidos, debes tener algo que contar. Debes ser natural, debes ser tú mismo delante del micrófono o de la cámara. Y algo importante en redes sociales que ya sabes, hay que ser constante. Este es un método que se puede resumir en tres consejos. Hay que trabajar, trabajar y trabajar. Ya he contado por aquí que mi primera vez delante de un micrófono fue en la radio del cole, en 1988. Así de mayor soy. Y en todo este tiempo, después de más de 30 años en antena, aprendí que la audiencia se agradece. Pero que no es lo más importante. Lo más importante es que nadie te quite la ilusión.